Me parece desafortunada y además poco valiente, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez me parece que es un modo de decir dos cosas contrarias a la vez. A la vez que defiende la presunción de inocencia, como no puede dejar de hacer jamás un político en una democracia, de alguna forma siembra la sospecha. Yo creo que, como decía Federico, él debería haber sido muchísimo más prudente porque con una declaración de este tipo contribuye a que haya una sospecha sobre DGEA. Bueno, a pesar de esa supuesta identificación, pero a mí no me extraña, la impunidad en Cataluña afecta a los ocupas patrocinados por la alcaldesa y por el anterior alcalde, afecta al presidente de la Generalidad, pues cómo no va a afectar a unos ciudadanos mafiosos que agreden a quien apoya la Selección Nacional Española. Bueno, pues yo pienso como Cristina Alverde. Yo creo que debido a la corrupción y debido también a la que ha afectado el Partido Popular, hay un voto oculto en el Partido Popular y en el Partido Socialista, que en estos momentos no se está manifestando en las encuestas. Yo, por lo tanto, pongo en duda el sorpaso, tal y como lo llaman, del Partido Socialista y, por supuesto, no me creo que se pueda superar al Partido Popular. En relación con lo que decía Carlos Dávila, yo creo que es muy interesante. Es verdad que tenemos una ley electoral anticuada que nos obliga a una jornada de reflexión absurda. Luego, por ejemplo, la ley de huelga no nos deja reflexionar porque se va a informar a los comerciantes de que hay una huelga, se les obliga a cerrar y, en cambio, los políticos, los ciudadanos no pueden hacer propaganda o proselitismo unas horas antes de la campaña. Ahora bien, yo creo que el hecho de que de una forma un poco torticera se burle la ley vigente publicando una encuesta en Londres viene de alguna manera a consolidar una actividad que yo creo que está siendo perjudicial para los españoles y es la conversión de los sondeos de opinión en instrumentos no de predicción del voto, sino de inducción del voto. Eso está pasando. Yo echo de menos la España, soy nostálgico, de la España en la que había unas encuestas antes de las elecciones. Es que ahora tenemos, desde hace un año, encuestas todas las semanas de varios medios. Verdaderamente es algo apabullante que trata de dirigir el voto. Nosotros desconfiamos de ellas, de hecho hemos hecho la nuestra, este domingo la publicaremos, llamando a 1.500 personas solo en Madrid, que nos da un 3% y nos da el escaño. Pero lo hemos tenido que hacer nosotros. Y además, fundamentalmente, a costa de los votos que está perdiendo Ciudadanos, porque ha habido muchas personas que confiaron en Ciudadanos, que tenían pensamiento de derechas, y han visto cómo se ha echado en manos de Pedro Sánchez, y estamos notando la llegada de esas personas, incluso en afiliados. Pero yo desconfío muchísimo de las encuestas en estos momentos, excepto de las de Paco Marguenda, por supuesto. Yo creo que aquí está haciendo precisamente Albert Rivera lo mismo que antes Pedro Sánchez. Sembrar la sospecha. Además, en todo caso, esos casos de corrupción no afectarían a una única persona, sino a todo un partido. Con lo cual, el veto... Por ejemplo, a los 19 candidatos del Partido Popular, que él tiene en las listas. Carlos, un segundo. Por ejemplo, que yo, si no voy a defender a Albert Rivera. No, no, no. Sino todo lo contrario. Lo que estoy dando es datos. Entonces, yo creo que hay que dejar muy claro que no se puede vetar al candidato a otro partido. Yo creo que eso no es aceptable. Yo no puedo tener una opinión más negativa de lo que ha hecho Rajoy. Para mí, los 186 escaños que los españoles le dimos a Rajoy, los convirtió en inútiles desde la perspectiva de una parte importante de su electorado, después recibió 123, que algunos ya no le dimos, y fueron igualmente inútiles a la hora de tener interlocución política, y por lo tanto, matemáticamente, tener 126, 128 sería inútil. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos una pequeña representación? Y yo me dirijo a la gente que ha votado a Ciudadanos, que está en la derecha, y que ve que sus votos acaban en manos de Pedro Sánchez. Pues nosotros no vetaríamos al candidato de otro partido, no exigiríamos Radio Televisión Española, ni el CNI, ni un ministerio. Lo que haríamos es pedir, por ejemplo, la derogación de la legislación ideológica de Zapatero, y jamás ejerciendo ningún tipo de veto sobre el candidato de otro partido, que es lo que está haciendo Albert Rivera, y que yo creo que no es aceptable, y está haciéndolo además atacando la presunción de inocencia, porque no se puede ejercer el veto de esa forma haciendo exactamente lo mismo que hacía con Pedro Sánchez con De Gea. Yo creo que ha dicho una cosa importante, Federico, y es que muchos de los votos que ha recibido Albert Rivera eran de antiguos votantes del PP que rechazaban a Rajoy, pero que rechazaban a Rajoy muchos de ellos por la política antiterrorista, por la posición en Cataluña, por el mantenimiento de la ley de memoria histórica, de la legislación ideológica de Zapatero, y han votado a Ciudadanos, y de repente ven que sus votos acaban en manos de Pedro Sánchez, que cree en todo eso que Rajoy ha mantenido. Con lo cual se han quedado con la boca abierta y con cara de tontos muchos de ellos. Ese es el problema, que en realidad ha cogido los votos, una parte de ellos, seguro que otros no, pero ha cogido los votos en la derecha y se los ha entregado a Pedro Sánchez. Y yo lo detecto todos los días, hay muchísima gente perplexa que se ha arrepentido. Bueno, en relación con el debate al que hemos asistido, que a pesar de que era muy ruidoso, no era tan debate. Yo entiendo que aquí estaban los partidos con representación institucional, pero os aseguro que si llega a estar Rocío Monasterio, nuestra número dos al Congreso, aquí habrán saltado chispas, porque hay muchísimas cosas que han dejado de decirse. Yo entiendo que están los partidos que han obtenido representación en las pasadas elecciones, pero pasa de alguna manera lo que pasa... Por cierto, Podemos no ha estado, porque le invitamos a la gente de Podemos, pero no ha querido venir. No ha querido venir. No pasaría nada porque me invitéis. Bueno, sí, pero nosotros, considerando oportuno y necesario que también estuvieran representados, no han querido, pues ya está. Pero en todo caso, y con el debate del otro día, se dijeron muchas cosas, y yo creo que hoy ha pasado lo mismo, pero dejaron de decirse otras muchas. Es decir, más allá de las discusiones que han planteado, estos partidos están de acuerdo en demasiadas cosas desde mi punto de vista. Ninguno impugna de ninguna manera el modelo de Estado de las autonomías, ninguno plantea la derogación de las leyes del aborto de Zapatero, ninguno plantea la derogación de la ley de memoria histórica, más allá de que aquí haya salido en el debate, ninguno plantea, por ejemplo, un ataque a la ideología de género que ha sido aprobado recientemente en la Asamblea de Madrid, que plantea el cambio de sexo de los niños sin autorización paterna. No lo plantea ninguno, más allá de que también haya salido en el debate. Entonces hay muchísimas cosas que están fuera de las preocupaciones de estos partidos y que en cambio están en una parte de la sociedad que hoy no tiene representación. ¿Va en la línea de ese profiloso mundo de los récords Guinness de la política española en el que había entrado Iván Redondo hace un rato? Evidentemente lo de Juan Carlos Girauta es un Guinness de pertenencia a partidos políticos. Planteaba el récord Guinness de Mariano Rajoy, que ha ganado en tres ocasiones. Es el primer que podría ganar en tres ocasiones. Sería el primer candidato, el segundo, que gana en tres ocasiones. Eso sin ninguna duda es un logro. Hombre, también es un récord Guinness porque de los récords depende la unidad de medida, el número de escaños que ha perdido, 186 y 123. Y a mí me gustaría que un día en las preguntas estas que se hacen, donde solo hay dos opciones, se pregunte a los votantes de Rajoy cuántos le van a votar, orgullosos, con alegría, con convicción, y cuántos lo van a hacer, como se suele decir, con lo del mal menor y la nariz tapada. Yo creo que son muchos y ese es un mal récord. Porque en una democracia consolidada la gente tiene que votar en conciencia, tiene que poder votar con alegría, no votar contra otros. Y llevamos demasiados años votando con el miedo. Que viene el Doberman, que viene Podemos, que viene no sé quién. ¿Cuántas veces votaste tú con alegría al Partido Popular? Yo muchísimas porque Aznar hizo una política antiterrorista que a mí me defendió en el País Vasco y legalizó a Bildu. Yo voté con alegría y sabiendo que con un partido no se podía compartir todo. Pero yo de verdad me sentía parte de algo importante. Yo voté con alegría. Aquí se ve que por todos lados el PP recibe. Gracias Santiago. Iván, hasta la semana que viene.